¿Poder? ¿Para qué? El poder puede darte reconocimiento. Pero, ¿no es mejor usarlo para ayudar a otros? Poder para que otros lleguen tan lejos como tú. El poder puede cambiar el mundo. Así que empieza por cambiar tu mundo. Cambia la marca que más sabe de camionetas. All New Chevrolet Silverado. Una nueva definición de poder. Encuentra nuevos caminos.